Música Reducir la brecha social que existe entre la población rural y la población urbana en México es uno de los retos que afronta el país. Para ello es fundamental proporcionar el acceso a la electricidad a los 2,5 millones de personas que todavía carecen de ella. La multinacional española ACCIONA ha instalado el 30% de la potencia eólica implantada en el país, pero uno de sus proyectos más interesantes es el de luz en casa. Lo ha desarrollado en el estado de Oaxaca, es fruto de la colaboración público-privada para el desarrollo y lo ha impulsado la fundación ACCIONA Microenergía. Gracias a este proyecto más de 7.500 hogares tienen ya electricidad en esta región. Cruzo mil fronteras, abro los caminos, no me miento más. ¿Qué es lo que hace ACCIONA en México? Porque lleva muchísimos años aquí. Sí, efectivamente ACCIONA desde 1978. Infraestructura, se encuentra un mercado importante, misma que se va extendiendo a otras áreas de negocio de ACCIONA. Y en el estado de Oaxaca, ¿cuáles son los proyectos que ha desarrollado? ¿En qué se ha enfocado más ACCIONA? ACCIONA Energía ha construido cuatro parques eólicos, propiedad misma de ACCIONA, que generan más de 500 megawatts. Y ha construido parques eólicos a terceros. Pero ACCIONA Energía, con toda esa potencia instalada en energías renovables, se da cuenta de que hay gente que no consigue llegar a tener esa electricidad. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de vuestro proyecto. A través de la fundación de ACCIONA, ACCIONA Microenergía, y dentro de sus objetivos es el acceso universal a la electricidad. ¿Y cuánta gente había que no tenía electricidad en sus casas? A alrededor de 808 poblaciones menores de 100 habitantes carecían de energía eléctrica. ¿Y cuántas personas son eso? Alrededor de 25 mil personas, 25 mil oaxaqueños sin luz, porque se encuentran en poblaciones de viviendas dispersas y están ubicadas en lo más recóndito de la orografía de Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Desde hace cuánto tiempo tenéis luz eléctrica en casa? Hace dos años. ¿Y cómo se enteraron de que este proyecto llegaba a esta zona de Oaxaca y que podíais beneficiaros de él? El señor Rogelio que vive acá abajo, él nos contó, nos avisó que iba a haber luz, que iba a pedir el apoyo, algo nos dice así. Pero yo no lo creí, yo dije, pues nada más está mintiendo, digo, pues no va a servir, pues cómo va a haber luz solar, le digo, como no conozco eso, y porque si no agarras ahorita, pues te vas a arrepentir, dice. Efectivamente, hay todavía gente que no cree que a través del sol tenemos capacidad de poder generar electricidad. Acción a Microenergía México no está sola en esta aventura. Efectivamente, generamos una asociación pública privada para el desarrollo donde participamos el gobierno del estado de Oaxaca, la cooperación española, la cooperación mexicana y nosotros como Acción a Microenergía México, quienes llevamos la dirección. Enrique, hemos vuelto de esas zonas tan remotas en las que hemos estado y ya estamos aquí, en Oaxaca capital. Hemos visto como una multinacional española, una gran empresa, viene a México, hace negocios, pero además se compromete con la sociedad en la que está y en la que opera. Claro que sí, uno de los objetivos del programa es el acceso universal a la energía eléctrica. Muy bien, muchísimas gracias. Has sido un anfitrión estupendo. Muchísimas gracias. Todas las empresas que vengan a invertir en México deberán conocer el contexto regional, deberán comprometerse con su responsabilidad social y hacer compromisos a nivel local, en la región y con los pobladores donde estas inversiones se estén ejecutando y operando. Gracias.